Recaudar fondos para formar a los cuidadores de personas con Alzheimer. Con ese objetivo, la fundación El Futuro es la Memoria promueve una carrera que irá desde Cádiz hasta Bilbao. Numerosos rostros conocidos de la comunicación y de la cultura han participado en el spot de la asociación con el fin de conseguir que el mensaje llegue lo más lejos posible y visibilizar la enfermedad. Solo en Euskadi el Alzheimer repercute en la vida de más de 240.000 personas. Y no hay nada como las grandes pasiones para estimular los recuerdos. Isaac y Julia son seguidores del Athletic de Bilbao. Siempre lo han sido. Y ahora el fútbol es su terapia contra el Alzheimer. Junto a sus ídolos es más fácil hacer memoria y volver a vivir todos esos partidos que tanto les hicieron soñar. Sus mentes perdidas se despiertan. No sé si a algunos les conoceréis. Les voy a decir que vayan entrando. Con la ayuda de los tres exjugadores del Athletic... Aquí está conmigo cuando yo juego en el rayo y él en el Sevilla. ¿Te vas al contar? Con la medicina de su gran pasión... Les dan esos chispazos, ¿no? Y les vuelven esas cosas. Con estos recuerdos no ha podido el Alzheimer. Por orden de izquierda a derecha, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainz. Sí, señor. El recuerdo parece ser que se borra. La vivencia se conserva. En cuanto a la Soma hoy, he dicho ya sé quiénes son. Está muy ligado, digamos, el fútbol a nuestro ser, a nuestras emociones. Sí, los nombres... ¿Qué puede ser ese? La sierta, Lulia. ...vuelven. ¿Quién es este? Como en Ibar no hay ninguno. A veces suenan muy familiares. ¿Qué jugador puede ser ese? Ese es mi marido. Juana, ¿qué suena? Las victorias vividas no se olvidan. ¿Y cuando ganamos un título, qué hacemos? Se volvió loca la gente. ¿Cuuerdas de la gabarra? Hombre, espero. Y el himno, el himno de tu equipo, ese grabado a fuego, puede que el Alzheimer no se lo lleve nunca. Con nuestro himno. Fútbol.